Yucuteando, un espacio de opinión producido por el periódico El Morichal, sobre los temas más importantes de Guainía y Bichada. Empecemos. Bienvenidos a este espacio de opinión del periódico El Morichal. Lo hemos denominado Yucuteando y estarán con nosotros desde Bichada, o por Bichada mejor, Yidis Gaona, un joven profesional del departamento, y por Guainía nos acompañarán César Mora y José León, dos profesionales también que trabajan y viven actualmente allí en el departamento y que son del territorio. Vamos a estar en este espacio de opinión analizando diferentes temas importantes para la región, para Bichada, para Guainía, obviamente temas que debería la gente pensar alrededor de ellos y nosotros aquí vamos a plantearlos y a tratar de darles desarrollo y alguna luz porque consideramos que son interesantes. Vamos a estar emitiendo este espacio los viernes a través de las plataformas del periódico El Morichal y los sábados en las diferentes emisoras de Bichada, las emisoras comunitarias de Bichada y la emisora comunitaria de la ciudad, del municipio de Inírida, la emisora custodia estéreo. Así que, compañeros, pues vamos a empezar. Bienvenidos a este espacio. Edwin, un abrazo para usted, para todos los oyentes, igualmente para César y para José a la distancia y bueno, espero que podamos disfrutar también de este espacio. Gracias, Gis, gracias Edwin. Estoy acá con José. A los oyentes, a los visitantes de redes de El Morichal, un saludo cordial. Estamos pues prestos a tratar los temas que nos traiga la cotidianidad de nuestros dos departamentos. Hola, compañeros, saludarlos y saludar también a los oyentes de las diferentes emisoras y a los seguidores del periódico El Morichal. José César, Gidis, pues empecemos entonces a darle desarrollo a este primer tema y vamos a plantear justamente si se ha manejado bien la emergencia ambiental, los incendios forestales que se han ido presentando en el territorio, sobre todo en el mes de enero, un tema pues que ahoriticas ha menguado un poco por las lluvias que se han presentado estos días, pero que según los pronósticos del IDEAN, el mismo gobierno nacional ha hecho mucho hincapié en que el fenómeno del niño estará muy fuerte y muy consolidado, sobre todo a mediados del mes de febrero y seguramente en buena parte del mes de marzo. Así que, compañeros, empecemos respondiendo pues esta pregunta desde la información y lo que han visto ustedes, tanto de Bichada como de Guainía, ¿se ha gestionado bien la emergencia por parte de las autoridades? Bueno, Edwin y colegas y para todos los oyentes, por lo menos desde el departamento del Bichada, lo que alcanzamos a identificar es que hay muchas cosas por mejorar y yo creo que quiero y yo quiero enmarcarlas en tres caminos. El primero de ellos, el tema de la planeación, la planificación, la articulación con las entidades que me parece fundamental y para este primer camino pues pongo dos elementos importantes para que lo tengamos presente. El primero de ellos es que desde el 11 de diciembre del 2023 sale la circular externa por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres donde invita a que los gobernadores y las demás autoridades regionales puedan adelantar la preparación y digamos articular con las demás entidades en los territorios lo que puede significar el fenómeno del niño. Creo que es un elemento muy importante porque desde el año pasado se invita a que haya una articulación y creo que en este camino de la planeación y la articulación pues hay cosas por mejorar, hay cosas por mejorar y los hechos en el departamento del Bichada y en los diferentes municipios pues dan cuenta de esto. El segundo elemento que me parece importante para dar respuesta a esta pregunta pasa por las herramientas y digamos los insumos que cada una de las entidades debe tener para poder enfrentar efectivamente estos hechos de forma mucho más contundente y no es un secreto para nadie, para nadie, perdón, como una entidad, por decirlo bomberos, pues tiene muy pocas herramientas que permitan enfrentar estos hechos de forma mucho más contundente y esto es algo que es un llamado no solo a nivel municipal, departamental, sino también nacional. Es un segundo elemento que me parece importante en línea de la pregunta y el tercero que pongo sobre la mesa pasa por, y hay que decirlo con contundencia también, existe algo de irresponsabilidad humana y lo pongo en esos términos porque ustedes conocieron a nivel nacional como algunos videos que transitaron por redes sociales evidenciaban que de forma un poco descarada, deshonesta, pues se incendiaban muchos sitios y esto generó, digamos, pues que durante muchas horas y muchos días pues se quemara una gran cantidad de vegetación, fauna, flora y esto seguramente también si nosotros hilamos un poco más finito pues lo vamos a encontrar en nuestro departamento y en nuestro municipio. Entonces son tres elementos que me parece en términos de la pregunta hay muchas cosas por mejorar. No lo pongo en términos de que lo hemos hecho totalmente mal para dar un margen, digamos, de duda, pero sí hay muchas cosas por mejorar, por lo menos en el departamento del Bichada y en el municipio de Puerto Carreño y los demás municipios. En Guainía, ¿cómo ven el panorama, José y César? Yo voy a ser un poco concreto, Edwin, con esto y es que para el caso de Guainía, justamente el día martes 6 de febrero se llevó a cabo el primer Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, esto atendiendo al decreto 637 del 27 de enero de 2024, en el cual el presidente declara el estado de emergencia y es hasta a nivel nacional, en donde prácticamente le da las herramientas que deben adoptar las entidades en cada municipio. Entonces, hablando con, digamos que la alcaldía, nos decían que justamente este primer Consejo Municipal se hizo con el fin de declarar la alerta amarilla por el fenómeno del niño, ¿para qué? Para que las entidades expongan su capacidad operativa y de respuesta frente a los incendios forestales o los incendios que se presentan en el territorio y también buscar la manera de hacer prevención. Entonces, diría yo que las entidades, de alguna manera, se están organizando, planeando en función de mitigar los incendios que se presentan en el territorio. Ya se han presentado varios y los ha atendido el Cuerpo de Bomberos Municipal. Alrededor de unos 50 incendios forestales nos comentan de parte de bomberos que se han presentado en el municipio y ellos han atendido 30 aproximadamente. Los que no se han atendido son los que se han presentado fuera del municipio. Entonces, digamos que en el casco rural del municipio y prácticamente como en las comunidades, en los ríos, donde se requiere un desplazamiento de parte del Cuerpo de Bomberos y, bueno, genera un costo para desplazarse. Entonces, a esos lugares no han llegado, pero digamos que los incendios que se han presentado en el municipio se han atendido en el casco urbano, ¿no? Bueno, Edwin y compañeros, pues, tomando los puntos que planteaba Gis, yo creo que este tema de la coordinación o la planeación, como la llamaba él, ha sido un poco tardía, ¿no? En el departamento del Guainía, pues, escuchábamos a José que apenas el 6 de febrero se hizo el primer Consejo de Gestión del Riesgo, la primera reunión para tratar el tema que desde diciembre del año anterior, como nos decía Gis, ya había advertido la Presidencia de la República a través de la institución que trata el tema de gestión del riesgo a nivel nacional, la unidad, ¿no? Entonces, hay una respuesta tardía. Esta respuesta tardía tiene mucho que ver con el cambio de gobierno, ¿no? Apenas el primero de enero entraron estos gobiernos, los alcaldes y los gobernadores de los dos departamentos. La gran cantidad, la gran mayoría de funcionarios de estas instituciones son contratistas y el proceso de contratación generalmente es lento. Entonces, tal vez por eso estén respondiendo un mes después a una emergencia que se viene presentando prácticamente desde el año anterior. Esto frente al tema de planeación, ¿no? Frente al enfoque de gestión del riesgo, como lo llamo yo, es decir, este proceso de evaluar los riesgos asociados a este fenómeno e implementar medidas, yo creo que tiene que ver con estas reuniones, ¿no? Son los consejos de gestión del riesgo los que deben implementar las medidas para atender a estas emergencias, ¿no? Allí tiene que ver mucho con… Pues de allí tienen que salir algunas medidas que no se han visto en el departamento del Guainía, no sé si en Bichada se habrán visto, ¿no? Como es el tema de la difusión de la información, de hablar con la comunidad, de visitar los sitios donde generalmente hay paseos de olla, tratar de llevar información oportuna y verás sobre los riesgos asociados al fenómeno del niño, a las quemas indiscriminadas, a las quemas de los conucos, hablando acá con la costumbre de quemar en estos meses de enero y febrero los conucos por parte de los pueblos indígenas y los campesinos. Creo que de estos consejos de gestión del riesgo deben salir estas medidas y al menos en el Guainía no se han visto, ¿no? Yo quería preguntarle justamente a César y a José y a Yidis, digamos, en sus respectivos territorios, también hasta dónde cabe responsabilidad en este sentido a la autoridad ambiental justamente de prevenir y de avanzar, porque si bien atender la emergencia y responder a un incendio pues le corresponde a los bomberos y a gestión del riesgo municipal o en el mayor de los casos departamental, pero en esa gestión, ¿cuánta responsabilidad le cabe a estas corporaciones ambientales de trabajar con las comunidades indígenas en la... no que no quemen sus conucos, pero sí que tengan unas prácticas acertadas o correctas de hacer estas quemas y mitigar que los incendios se salgan de control y terminen generando pues una devastación que no se tiene prevista que pasa en Bichada con el caso de los campesinos, de los ganaderos, pues que todos en Bichada tienen una costumbre tradicional ganadera de quemar estos potreros justamente para reverdecer las sabanas y que sus vacas y que las vacas de los campesinos pues tengan unas cosechas más apetecibles y que pues den mejor resultado. ¿Cuál es esa responsabilidad, compañeros? Bueno, yo tomo la palabra, digamos, para poder poner algún par de elementos en términos de respuesta y es... Yo creo que es una responsabilidad compartida. ¿Y compartida en qué sentido? Creo que las diferentes entidades tienen que estar preparadas frente a los hechos que se presenten de forma contundente para poder enfrentarlos. Y ya hablamos de que una entidad preparada está articulada con otras entidades, tiene las herramientas necesarias para poder enfrentar estas emergencias y obviamente también está muy bien informada de los hechos que se puedan llegar a presentar. Creo que esa es una responsabilidad que cada una de las entidades en el territorio tendrán que asumir. Pero por el otro lado y algo adicional que también la entidad debe poner en términos de un más largo plazo que pasa precisamente con la pregunta y son los procesos culturales. Hay que entender, y digamos que no es un secreto para nadie, que cada uno de los procesos y las transformaciones que vamos viviendo las sociedades y los seres humanos son de largo aliento, son de varios años, son de décadas. Y eso que implica que estos cambios culturales tienen que iniciar un proceso de preparación, un proceso de acompañamiento, un proceso de capacitación, de que podamos comprender no solo desde la entidad, sino también desde lo humano, que el mundo va cambiando y que con esto van cambiando muchas de las prácticas que nosotros tenemos. Pero ese proceso de acompañamiento, de articulación, de poder comprendernos en doble vía, creo que son necesarios desde las entidades y desde cada uno de los individuos para poder también recibirlos de la mejor manera y ver cómo lo podemos hacer mucho más adecuado para nuestra madre tierra, para nuestra naturaleza, que es con la que habitamos, y poder generar estas transformaciones. Entonces, yo creo que es de lado a lado la responsabilidad, Edwin, digamos, frente a la pregunta o por lo menos como yo la percibo. Sí, Gidis, yo quiero que... Edwin, quiero agregar un poco también a lo que viene diciendo Gidis, y es que muchas veces la misma ciudadanía, digamos, que no logra identificar cuál es la función de cada entidad, ¿no? Incluso entre las mismas entidades a veces no tienen muy claro cuál es su función y hasta dónde van. Y justamente esa reunión que es a ese consejo que se realizó el día martes en día me parece que es algo positivo porque permite o permitía justamente eso, cómo identificar cuáles son las competencias de cada entidad, ¿sí? ¿Cuál es la del mundo? ¿Hasta dónde va el municipio? ¿Desde dónde comienza el departamento? ¿Cuál es la función de la CDA? Que para este caso desde la CDA nos dicen que ellos justamente están... van a comenzar digamos que un plan de concientización en los territorios que se logran como identificar, ¿no? Que es donde más se presentan como los incendios forestales. Y entonces creo que esa articulación entre las entidades y la identificación de sus competencias va a permitir que se desarrolle un buen plan de manejo para los incendios. Y por otro lado digamos que entraría también las comunidades, ¿no? Campesinos, indígenas y tiene que ver con la conciencia ciudadana. No todo, Edwin, creo yo, no todo se le puede dejar la carga a las entidades teniendo en cuenta que nosotros somos territorios con muy pocos recursos, ¿no? Desde las alcaldías, desde las diferentes corporaciones, la comunidad tiene una responsabilidad muy grande desde los territorios digamos para el caso de las comunidades indígenas, desde su autonomía, es una responsabilidad de las comunidades indígenas cuidar su territorio, ¿no? No podemos culpar siempre a las entidades sobre las quemas, es una responsabilidad de todos y entonces creo yo que digamos que esa articulación entre las entidades va a permitir justamente que cada quien se haga responsable y que responda en su debido momento. Si bien existe una responsabilidad esta responsabilidad es compartida, ¿no? Debe haber una respuesta por parte de las entidades y esta respuesta tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, ¿no? Hablaba en principio de la coordinación con los gobiernos indígenas, de las charlas en los lugares de los paseos de olla. Muchos de los incendios tienen que ver con dejar prendida la fogata por quemar la basura en la finca o en el lugar donde se fue de paseo. Entonces yo creo que esa responsabilidad le compete también a la alcaldía, a la gobernación y a las entidades en este caso por Orinoquia y la sede aquí en Guainía, ¿no? Esta idea de llevar la información oportuna y veraz sobre los riesgos asociados del fenómeno del niño, buscar medidas de prevención y respuesta a los incendios, a no solamente los incendios, estamos hablando únicamente de los incendios, pero los riesgos para la salud que tiene el tema de exponerse al rayo de sol los fines de semana en la playa puede ser aquí en el Guainía, ¿no? Que son riesgos para la salud del ser humano, ¿no? Todas estas cosas yo creo que tienen que articularse y volvemos otra vez a la idea inicial, ¿no? De la coordinación, de la planeación es necesaria para atenderlos. Yo quisiera agregar algo en términos de esa pregunta, si me lo permiten y es que, vean, la importancia de lo que se ha dicho por el momento y quiero reiterar en algo que seguramente conocemos y es que en los consejos departamentales o municipales para la gestión del riesgo de desastres, pues recordemos que hacen presencia también las autoridades educativas y cuál es la importancia digamos de que las autoridades educativas estén allí, pues precisamente lo que estamos hablando. O sea, un proceso que nos permita a nosotros desde muy temprana edad inclusive comprender el espacio que habitamos que no solamente puede ser visto como recursos sino que digamos habitamos un espacio que también tiene vida y que tenemos que proteger esas vidas que están allí en ese territorio. generar conciencia sobre esto es muy importante porque recuerden algo por poner un ejemplo, los plásticos hoy que se están haciendo muchos de ellos claro, hemos ido cambiando algunos pero la mayoría de los plásticos están durando 150 años para descomponerse o sea, eso es un dato muy importante para comprender cuando hablamos del cambio climático qué estamos haciendo para aumentarlo o para tratar de que eso pues no sea lo que tengan que vivir las nuevas generaciones que vienen digamos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos el espacio digamos que van a habitar, estás escuchando Yucuteando compañeros ya vamos finalizando ya digamos que estamos en la última parte de este espacio y quiero plantear como dos iniciativas o dos inquietudes mejor una es realmente qué deberían aprender de esta de esta emergencia y de la atención alrededor de la misma las autoridades ya hemos hablado de la falta de planeación pero concretamente digamos qué deberían sacar las autoridades de esta experiencia porque no es la primera que se presenta ya tuvimos en 2018 en Guainía y en Bichada una inundación una mega inundación que pues también afectó en otras circunstancias a muchas personas a varias comunidades del departamento y también pareciera que como que las autoridades independientemente del gobernante de turno como que las instituciones no comprenden la importancia de gestionar estas emergencias adecuadamente y lo otro es bueno que se puede hay que pensar en la recuperación de esos de esas de esa biodiversidad que se ha ido perdiendo a causa de esta emergencia entonces se está hablando de eso ya en el territorio porque por ejemplo escuchamos en noticias o vemos en noticias que se habla de la recuperación de los páramos en Bogotá con los trailejones pero en nuestros territorios que se han quemado sabanas hectáreas importantes con flores de inirida sin hablar del parque el Tuparro Edwin yo pienso que al menos en el Guainía esa 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 foto en la portada del Plan Nacional de Desarrollo hay que hacerla valer ¿no? los digamos que esa foto en esa portada nos da una cierta relevancia a nivel nacional y yo creo que los gobernantes tanto del departamento como los dos municipios tienen que hacerla valer y eso únicamente se puede hacer a través de las instituciones de orden nacional los municipios del Guainía son de sexta categoría es decir los recursos que llegan al municipio son pocos la economía gira alrededor de unas pocas instituciones la gente siempre se está quejando de lo caro que es vivir acá eso crea un hábitat que trae muchas muchas problemáticas y que es necesario buscar alternativas y entre esas alternativas tiene que ver la respuesta oportuna de los gobiernos ante fenómenos como el fenómeno del niño ante cualquier otra situación es decir esa planeación esa articulación que llamamos al principio interinstitucional debe hacerse con los ministerios debe hacerse con el gobierno nacional con presidencia y debe deben traerse las iniciativas debe gestionarse en los recursos para que este cuidado que se debe dar a esta selva amazónica que el presidente a cada rato sale a hablar de ella a nivel internacional pues que los países y el gobierno nacional miren hacia acá y que se puedan gestionar los recursos para ese cuidado para esa recuperación digamos el ministerio de ambiente a través de regalías ahora vienen los proyectos que tienen que ver con comunidades indígenas todo esto tiene que confluir en el cuidado del medio ambiente en la concientización en cambios de los patrones culturales alrededor de las quemas de los conucos o al menos aprender a hacer esas quemas de los conucos para que no ocasionen año a año estos incendios forestales a saber manejar un incendio ¿sí? porque yo creo que de eso nos hace falta a todos ¿no? cómo responder ante una emergencia en el barrio en el conuco en la finca aquí en llamar en primer momento ¿sí? tener presente todos los números de emergencia yo creo que eso también hace parte de lo que debe hacer la institucionalidad para con el pueblo y yo creo que esa debe ser una oportunidad que deben aprovechar los gobernantes del departamento Edwin sumado a lo que dice César también igualmente me parece importante esa pregunta que usted hace Edwin y es José 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 sólo un paréntesis para que usted continúe y es que la foto de la que habla César del plan de desarrollo para que quienes nos escuchan sepan es las fotos de los cerros de Mavicure y ahí está el nombre del plan de desarrollo del gobierno del presidente Petro que además fue sancionado firmado allí en la comunidad de Remanso ahí en los cerros de Mavicure pero continúe sólo quería que la gente sepa de qué estamos hablando no decía Edwin que justamente esa pregunta es importante en el sentido que el gobierno nacional Gustavo Petro y a través de la sala de crisis ha manifestado que para la Amazonía a mediados de febrero y finales de febrero y marzo principios de marzo es donde digamos se va a hacer más fuerte el fenómeno del niño entonces digamos que las entidades en este momento se estén reuniendo convocando y empezando a digamos que entre comillas ponerse las pilas en ese sentido es importantísimo porque digamos esto les ha permitido también a ellos justamente identificar cuáles son esos sitios más vulnerables ya lo decía Edwin que son los que prácticamente están quemando todos los años para el caso de Inmírida por ejemplo zona Berrocalvitina fincas aledañas Guamal Morichalito digamos identificar esos puntos es importantísimo porque es ellos pueden a través de su trabajo articulado ir a dictar esas capacitaciones hacer esas capacitaciones la educación de la que está hablando justamente Gidis generar esa conciencia ciudadana alrededor de los incendios forestales y mitigar los incendios entonces creo que esa es como la parte más importante digamos de lo que pueden o podrían aprender las entidades es el trabajo articulado y justamente a partir de ahí empezar a proyectarse listo ya se si se se durmieron en un principio bueno es hora de arrancar y ponerse en las pilas Edwin frente a la pregunta bueno realmente son dos preguntas frente a la primera digamos como que experiencias creo que se pueden tomar de forma positiva frente a a los hechos y las emergencias que hemos tenido como administraciones departamentales y municipales yo creo que una y fundamental es cómo podemos ver que con la terminación de un gobierno no para la vida social creo que eso es muy importante porque no significa que con la salida de un gobierno y mientras llega un segundo gobierno va a haber un paro en la vida social todo sigue o sea seguimos alimentándonos seguimos teniendo necesidades pues de satisfacer las lo básico pues de la vida o sea todo continúa y en ese sentido yo creo que este es un gran mensaje que nos dejan estos hechos tenemos que verlo de forma continua la vida continúa por eso las políticas públicas son fundamentales porque no se pueden parar en diciembre no se pueden parar en enero porque todo continúa si nosotros lo seguimos viendo como aquí termina mi gobierno y ahora va a comenzar un gobierno nuevo y comenzamos de cero porque tenemos el síndrome de Adán pues seguramente pueden ocurrir este tipo de hechos y no estamos preparados para enfrentarlos de la mejor manera yo creo que las políticas públicas son las que nos van a garantizar de que podamos darle continuidad a cualquiera de los de las decisiones que tomemos que puedan cambiar digamos las problemáticas de la sociedad entonces creo que ese es un gran mensaje que queda después de estos hechos que hemos tenido y frente al tema de qué vamos a hacer hacia adelante porque ya ocurrió quemamos se quemaron grandes cantidades de hectáreas en el departamento del bichada nuestro querido parque nacional el tuparro también fue afectado muchas comunidades obviamente también y la fauna la flora ¿qué vamos a hacer? pues yo creo mucho en los esfuerzos que se pueden hacer desde las entidades a nivel nacional departamental y municipal pero creo mucho más en la gente creo mucho más en la capacidad que nosotros podemos tener como individuos de poder también poner nuestro granito de arena Edwin usted decía algo que va a ocurrir pues en la ciudad de Bogotá o sus aledaños digamos que es la plantación de muchos árboles por parte del ejército nacional yo lo aplaudo muy bien pero nosotros podemos hacer eso nuestros hermanos indígenas en los diferentes resguardos también lo pueden hacer nuestros amigos campesinos también lo pueden hacer nosotros desde Puerto Carreño desde Primavera Santa Rosalía Cumarío también lo podemos hacer las entidades deben hacerlo también pero nosotros como seres humanos como individuos que habitamos el territorio podamos tomar esa iniciativa en la cuadra en el barrio en el municipio en la vereda inclusive plantar un árbol es fundamental en este momento de crisis que tiene el mundo y que obviamente nosotros lo estamos viviendo bueno compañeros pues ha sido todo por hoy ya llegamos al final de este espacio muchas gracias a quienes nos han sintonizado a través de Puerto Carreño Estéreo la emisora comunitaria de Puerto Carreño Bacana Estéreo en la Primavera y también Juventud Estéreo en Santa Rosalía igual que en la ciudad de Nírida pues a través de Custodia Estéreo y por supuesto a quienes han visto este espacio o oído este programa de opinión a través de las redes sociales del periódico El Morichal muchas gracias por estar pendiente de nosotros y nos vemos entonces en un nuevo espacio con un nuevo tema de análisis y opinión muchas gracias aquí termina Yucuteando un espacio de opinión producido por el periódico El Morichal este podcast contó con el apoyo de la emisora comunitaria Custodia Estéreo de Inírida y de la red de medios de Bichada de la que hacen parte las emisoras Puerto Carreño Estéreo Bacana Estéreo Juventud Estéreo y Publicidad Ya No Adentro Custodia Estéreo Custodia Estéreo Custodia Estéreo